Llegó lo que estabas esperando, Feria San Isidro Metepec 2016 Con un elenco artístico de primera calidad en el Teatro del Pueblo se presentan 5 de Mayo, llega Panteón Rococo Hoy te vas, pero sé que volverás Porque lo que yo te di no encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú te retocías en mis brazos Cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas Esas que abrazan la tierra con su luz Que me llamas y me dices que empagas tu presencia Que has hecho las maletas Además disfrutarás de grandes atracciones Acceso general, 50 pesos Incluye Teatro del Pueblo, Juegos Mecánicos Casa del Terror, Museo de Ocera y Granja Didáctica No te lo puedes perder Allá nos vemos Feria San Isidro Metepec 2016